Hola hermano, ¿estás pensando en comprarte un volante Loitec? Probablemente consideres que un factor determinante de compra sea si es que es parecido a manejar un carro de verdad, a un carro de la vida real. ¿Quieres que te diga la verdad? Pues quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de dejarme tu like, que eso me ayuda muchísimo y compartir el video con tus amigos. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Primero, hablemos del paquete básico, del paquete normal, que es lo que normalmente viene cuando tú te compras tu volante, que vendría a ser obviamente el volante y la pedalera. Ahora, si quieres aumentar un dinero adicional para comprarte la caja de cambios manual de la marca Loitec, no te preocupes porque después te voy a estar dando mi percepción para que sepas cuál es mi opinión personal y puedas tomar una mejor decisión de compra. Primero vamos a hablar de lo más importante aquí, que vendría a ser pues obviamente el volante. En cuanto a sensaciones que se transmite al volante o en cuanto a la información que puede reproducir este volante, de verdad no tengo ninguna queja. Lo siento increíble. Necesitas saber que este volante es mi primer volante, es por ello la percepción que yo tengo de este. Así que si es tu primer volante y estás pensando en comprarte este, pues déjame decirte que estoy el 99.9% seguro de que te va a encantar, de que lo vas a sentir increíble. Ahora he visto muchos videos de muchas personas que prueban volantes que son considerados mejores que los Loitec y tienen muy clara la diferencia. Y la verdad es que yo no puedo entender cómo un volante puede ser mejor que este, porque de verdad ya considero que este es muy bueno. Para que tengan una idea, los volantes Loitec aproximadamente ejercen una fuerza de 2.2 Nm. Mientras que un volante de gama alta, porque este es un volante de gama entrada, mientras que un volante de gama alta puede producir aproximadamente unos 25 Nm. Y esto es demasiado, con decirles que la moto que yo tengo, que es una Duke 200, produce 19 Nm, o sea menos que esta base para un volante. O sea me parece la fuerza increíble. Incluso dicen que es peligroso que si es que pones tu mano en el volante y accidentalmente pues se mueve, puede hasta fracturarte el brazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de periféricos. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora muchos se van a preguntar y me van a decir, Diego, ¿pero para qué quieres tanta fuerza en un volante? O sea, ¿qué beneficio te trae o qué cosas positivas te puede dar un volante? Sí, si incluso en las configuraciones que tú haces, tratamos de bajarle la fuerza al volante para que se parezca a un carro de verdad. Y la respuesta es completamente fácil, porque un volante cuanto más fuerza tiene, tiene la posibilidad de poder reproducir la información que tiene en fuerzas bajas con mayor claridad y mayor calidad. Mientras que un volante de gama entrada, aquellas fuerzas bajas no va a poder reproducirlas. Es más, prácticamente va a ser imperceptible para nosotros. Es por eso que en las configuraciones que yo trato de hacer para este volante, generalmente en el apartado de fuerzas mínimas, tratamos de ponerlo a porcentajes altos para que esta fuerza mínima que no puede reproducir el volante porque no tiene mucha fuerza, crezca exponencialmente y podamos sentir algo. Ahora, hablemos de los materiales en los que está construido este volante. En cuanto a percepciones que nosotros tengamos físicas del volante, la verdad es que se siente increíble, se siente muy bien, es muy parecido al de un carro de verdad, no tiene nada que envidiar porque está hecho de cuero, en otros lados creo que le dicen piel. El grosor del volante es muy parecido al de un carro de verdad, lo único que aquí me ha llegado a incomodar, o bueno, no incomodar, simplemente creo que deben mejorar en esto, es en cuanto al tamaño del aro. Generalmente de un carro de verdad, pues es un poco más grande, mientras que este se siente algo de juguete. Pero créanme que al cabo de un par de días van a olvidarse eso, se van a acostumbrar y solo van a quedar las sensaciones que ustedes van a tener al momento de coger el volante. Y créanme que se siente muy, muy bien. En conclusión, el volante se parece al de un carro de verdad. Como ya les dije, en cuanto a sensaciones se siente muy bien, se siente increíble, siempre y cuando no hayan probado un volante de gama alta. De repente ha sido donde tu amigo y tiene un Fanatec, lo has probado y después te compras un Logitech, lo más probable es que sientas mucho la diferencia. Pero si es tu primer volante o tu amigo tiene un Logitech, lo probaste y quieres comprarte uno, créanme que lo van a sentir increíble, se va a sentir muy bien porque yo lo percibo de esa forma. Ahora, lo único que les va a llegar a incomodar, como ya les dije, es el tamaño del aro. Pero respecto a eso, pues en un par de días se van a llegar a olvidar. Pasemos a la pedalera. Y de lo primero que vamos a hablar aquí es de los materiales en los que está construido. Si bien es cierto, los pedales de esta pedalera Logitech están hechos en acero inoxidable. Y esto le suma muchísimos puntos visualmente. Pero no considero que sea un factor determinante de compra, ya que el único contacto que nuestro cuerpo va a tener con la pedalera es con nuestros pies. Y nosotros jugamos con medias, con calcetines o la mayoría de personas que juega con zapatillas. Es muy poco usual que alguien esté jugando descalzo. Lo que debemos de considerar aquí en los materiales creo que es el tema de la durabilidad. Pero honestamente no creo que una empresa que se dedique a fabricar volantes y haga sus pedales, los fabrique en un material de mala calidad que en la primera pisada se rompan. Es muy difícil. Lo que debemos de considerar más aquí en el tema de los pedales son las sensaciones que nos va a transmitir cuando nosotros vamos a ejercer presión en estos. La pedalera de Logitech trabaja mediante un sistema de gomas que van a ejercer una resistencia. Si bien es cierto, sí, cada pedal tiene una diferente resistencia cuando nosotros vamos a ejercer la presión. A diferencia de un carro de verdad en el tema del freno que funciona con bomba hidráulica o en el tema del acelerador de los carros antiguos que funciona mediante una cuerda que abre una mariposa que regula la entrada de aire y esto hace que nosotros vayamos más rápido o más lento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que lamentablemente estos pedales no se parecen ni un poquito a la vida real o a un carro de verdad. Y esto te da una mala experiencia. No me gusta para nada. A pesar de que cada uno de estos tiene una diferente presión o debes de ejercer una diferente fuerza, no me convencen. Luego me acuerdo que es los pedales que han venido con un volante de gama de entrada y bueno, se me pasa. Ahora hablemos de los cambios manuales en caso estés pensando comprarte uno. Primero hablemos de un carro de verdad y la sensación que te da al hacer los cambios es algo difícil de describir. Es algo extraño. Es como mover algo que tiene peso, pero sin mucho esfuerzo. Algo que se acomoda solo. Algo que cuando mueves estás moviendo otra cosa por debajo. No lo sé. Es algo difícil de describir, pero aproximadamente es eso. Mientras que en los cambios de Logitech da la sensación de estar moviendo algo plástico, algo que no tiene peso, algo hueco. Da la sensación de un juguete, por lo que no te recomiendo que lo compres. Te aconsejo que ahorres este dinero y te compres algo mucho mejor. Mientras puedes estar utilizando los cambios secuenciales del volante. Que aprovecho para decir que son increíbles y no tienen mucho que envidiar de un carro de verdad, de un carro que tenga cambios secuenciales. De verdad, se siente increíble. Ahora, si están pensando en comprarse este volante y quieren proyectarse a mejorar poco a poco su simulador. El orden en el que yo compraría o actualizaría mis periféricos sería el siguiente. Primero, obviamente me compraría una caja de cambios que sea mucho mejor que la que tengo porque esta me deja mucho que desear. Después cambiaría los pedales que ya les he dicho que no me convencen para nada, que siento que son muy alejados de la realidad. Luego me compraría un freno de mano y finalmente estaría cambiando el volante. Esto es para que sepan que me siento muy satisfecho con este volante. Se siente increíble. Lo que cambiaría serían los pedales y la caja de cambios manual. Y bueno, espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.